Imágenes de una cámara de seguridad muestran como una mujer utiliza a una menor de edad para hurtar mercancía. Se aprovechan de que uno baja la guardia porque hay niños menores de edad. Los envían a que lo distraigan a uno y son los que lo aprovechan en cualquier momento para robarle cualquier cosa, lo que se encuentre a la mano. A través de señas la mujer se ubica en un lugar estratégico, observando lo primero que esté a su alcance. En esta ocasión varios celulares y cargadores en una vitrina, pero al ver que estaba cerrada se lleva un artículo del almacén. Se hacen señas, se rascan la cabeza encima de una ceja, del otro le contesta de la misma manera. La mujer lo camufla en un saco mientras que otra cómplice la esperaba a la salida en compañía de otro niño. Esperan la oportunidad que uno esté ocupado y lo primero que encuentren se llevan. Llámese un tarro de dulces, llámese un celular, llámese un esfero. Lo primero que encuentren se van llevando. Según las víctimas, esta modalidad demuestra que los menores están siendo entrenados para cometer estas acciones. Y a los niños ya los tienen acostumbrados como a este tema porque se nota cuando ellos, con no más tocarles su hombro, su brazo, ya saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. El papayazo que uno le vaya dando lo van aprovechando. Lo que vayan viendo ahí encima se lo van llevando. O sea, si uno se queda dormido se lo llevan al sábado y cuando uno se da cuenta es que ya lo llevan allá en la otra cuadra. Y es que son varios los comerciantes del sector del 7 de agosto que aseguran haber sido víctimas también de esta modalidad. Las autoridades piden a la comunidad que denuncien este tipo de actos, ya que los niños no pueden ser utilizados por personas inescrupulosas.